¿Qué pensaron? Pues se equivocaron, que estaba abandonado curacán De raspado traigo al palo, a los nires de un targabo Cerramamos un cholo bajo y somos gente de archivados al azar ¡Ay, no más! Con Escuela de Guzmán La abandona una plebe fresita y sin pisteo no es agua bendita Si me calientan traigo una cortita, no viene de adorno, trae dos, tres rayitas ¡Y algo se les quita! El calorón está haciendo en el rancho, y tráiganme un bote que me ando secando Un corredón va a ganar el caballo, el muchacho alegre ya llegó mi hermano Esto va pa' largo Y otra vez se enfiestaron los Guzmán Y no tarda en arrancar pa' Culiacán